En estos días y hasta finales de marzo estará expuesta en la Galería de Arte Latea el nuevo trabajo del paisajista Miguel Peidro. Esta es la tercera vez que este artista alicantino muestra su obra en la ciudad de Plasencia. Yo de la obra de Miguel Peidro no sabría qué decir, porque él, que es el autor, siempre dice que quien puede hablar de sus cuadros o de su obra es su propia obra, no él. Sí, entonces yo vuelvo a decir lo mismo, yo como galerista, Miguel Peidro es uno de mis pintores ya de tiempo, entonces siempre que puedo le traigo porque su obra gusta mucho en Plasencia, de hecho que las dos exposiciones que ha tenido anteriormente fueron un exitazo, fueron las dos, una a principio de año y otra a final de año, y la verdad es que fueron un exitazo. Y lo realmente bueno de Miguel es que une el realismo con el impresionismo, con un trazo muy fino y logra unos paisajes excepcionales. Esa es la gran calidad de su paisaje. Son como unir dos pasiones, el amor por la naturaleza y el amor por la pintura. Intento, pues, estar, no sé, convencido de lo que hago de alguna manera, ¿no? Porque tú sabéis que hay muchas tendencias dentro del arte, muchas modas, formas de trabajar. Yo intento ser un poco fiel a mí mismo, es lo que siento, es lo que me apasiona pintar, y lo que intento es transmitir esa pasión. El exponer en Plasencia para mí es un placer, porque es una ciudad donde tengo buenos recuerdos, donde sé que hay mucha cultura y aprecian mucho el arte. Entonces, pues, volver otra vez ahí para mí me satisface mucho. ¡Gracias!